No hay que darle importancia a temas que no la tienen, fue la respuesta del dirigente estatal del Sol Azteca, Julio César Lara Martínez, en torno al pago de 200 millones de pesos que exige el empresario Carlos Ahumada al PRD y por el cual ya interpuso una demanda desde el año pasado. Lara Martínez dijo que esto no tendrá ninguna repercusión para el partido y en todo caso sería la dirigencia nacional la que daría una postura al respecto. ¿Estarían tomando acciones, alguna contrademanda o harán oídos sordos? No, yo creo que sería darle importancia a lo que no lo tiene, pero ya habría que ver cómo toma el asunto de la Comisión Política Nacional y la dirigencia nacional del partido. El empresario Carlos Ahumada interpuso el año pasado en Argentina una demanda contra el PRD y su entonces presidenta Rosario Robles, quien actualmente milita en el PRI, para exigir el pago de 200 millones de pesos que prestó al partido para saldar sus deudas y no el que le dio a René Bejarano, ya que de este no tiene documentos para comprobarlo. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informado para Notivisión, Alejandro García.